o la queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias soluciones para cuando nos aparece el error 138 en valor para ello te voy a dar varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo porque cada una de estas soluciones cualquiera de ellas te puede ayudar a reparar este error la primera posible solución es que vayamos al buscador de windows y escribimos servicios luego en la parte derecha vamos a seleccionar la opción que dice ejecutar como administrador entonces debemos tener un poquito de paciencia para que nos abra esta ventana acá vamos a buscar una opción que dice disco virtual ok de allí le damos clic derecho presionamos propiedades luego en tipo de inicio le damos donde dice automático de allí le dan a aplicar y luego aceptar cuando hayan hecho eso van a buscar otra opción que dice windows update esta que está acá le damos clic derecho propiedades acá vamos a seleccionar la opción que dice automático luego le damos a aplicar y de allí le damos a aceptar entonces de allí vamos a windows update ok en el windows update y le damos donde dice buscar actualizaciones cuando busquemos las actualizaciones esperamos que se descarguen que se instalen debemos instalar todas las actualizaciones que se encuentren disponible en ese momento si en dado caso no llega a servir de esta manera pues yo les recomiendo hacer lo siguiente vamos a buscar el logo de valoran muchas personas me van a decir pero tú no tienes valoran instalados pero yo les vengo a decir que yo tenía este juego instalado anteriormente hice de lo que estoy hablando entonces ustedes lo que van a hacer es darle clic derecho luego le dan en propiedades de allí seleccionan la opción que dice compatibilidad en acá donde dice modo de compatibilidad seleccionan windows 8 ok le dan aplicar aceptar de allí ejecutan el juego y verán que el problema se les va a solucionar si en dado caso no les llega a servir de esta manera yo les recomiendo abrir el administrador de tareas dando clic derecho acá abajo administrador de tareas de allí se nos va a abrir de esta manera entonces ustedes acá en proceso van a buscar el siguiente proceso que están viendo en pantalla dice vanguard trade notification entonces ustedes cuando encuentren ese proceso verdad le van a dar clic derecho y le van a dar en finalizar tareas cuando hayan finalizado la tarea vuelven a entrar al juego y observan para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta tercera manera vamos a darle una cuarta posible solución la cual es abrir nuestro cmd vamos a escribir en el buscador de windows la palabra cmd es decir el símbolo del sistema al cual debemos darle clic derecho ejecutar como administrador de allí les va a aparecer una ventana le damos que sí y luego aparecerá esto que estamos observando en el cual vamos a escribir lo siguiente ss de elite o de ltec bgc y le van a dar en enter cuando hayan presionado enter van a escribir lo siguiente de lec bc y le dan en enter de allí escribimos exit le presionamos enter reiniciamos nuestra computadora muy importante reiniciar la computadora cuando lo hayan hecho vamos a ir al disco local ok o donde tengamos en mi equipo donde tengamos la carpeta que se llama archivos de programas y buscamos la carpeta que se llama río vanguard le damos clic derecho le damos eliminar luego cerramos acá esta ventana y muy importante lo que les voy a decir vamos a ejecutar el juego presionando en el icono del escritorio clic derecho y ejecutar como administrador entonces de allí debemos seguir los pasos y observan para ver si el problema se soluciona si en dado caso no les llega a servir de esta manera vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a la descripción del vídeo les voy a dejar unos comandos pero primero vamos a abrir acá el cmd ok clic derecho a editar pegar le damos en enter luego colocamos un segundo comando que es este que estamos viendo en pantalla hacemos el mismo procedimiento editar pegar le damos en enter luego colocamos un segundo comando clic derecho editar pegar y presionamos enter luego de haber colocado este comando pues vamos a reiniciar la computadora y observamos para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera volvemos a entrar al cmd símbolo del sistema ejecutar como administrador muy importante y vamos voy a dejarles otros comandos que están en la descripción del vídeo que son estos dos que están observando que es el bc de dic guión sec hacemos el mismo procedimiento editar pegar presionamos enter se va a ejecutar dicho comando y procedemos a colocar el segundo comando que es este que está acá el no integrity entonces le damos pegar y presionamos enter cuando se haya ejecutado correctamente este comando vamos a reiniciar la computadora ejecutamos el juego y observamos para ver si el problema se soluciona si tampoco te llega a funcionar de esa manera que te dije pues vamos a escribir en el buscador de windows ms config y te va a aparecer esta opción que dice existen configuration le vamos a ejecutar como administrador muy importante y de allí éste nos va a aparecer esta ventana en la cual vamos a seleccionar la que dice servicios entonces ustedes van a buscar un servicio que se llama bgc que es el que están viendo en pantalla si ustedes quieren lo ordenan alfabéticamente entonces al encontrar el servicio bgc ustedes lo que tienen que hacer es si se encuentra deshabilitado dicha opción pues tienen que habilitarla de allí le dan en aplicar luego le dan en aceptar y cuando le den aceptar les va a pedir reiniciar la computadora y observan para ver si el problema se soluciona si tampoco te llega a servir de esta manera según un post o en el foro de red y dicen que este problema se está dando o está apareciendo en los procesadores de la serie amd o sea de la serie a como amd a 6 en la 10 y entre otros procesadores pero de este tipo